Las verdes y 10 rojas Y en otra urna B hay 15 verdes y 5 rojas Se lanza un dado de forma que si sale múltiplo de 3 Múltiplo de 3 Se extrae una bola de la urna A Y si no, de la urna B Entonces aquí caza un árbitro Y ya cuando veamos los 3 tipos que hay Ya identificarás tu cuando hay que hacer un árbitro y cuando hay que hacer una tabla Aquí hay dos sucesos independientes Uno es tirar dado y el otro saca una bola Pero la bola que saque depende del dado que saque De lo que salga en el dado Entonces el primer suceso es Tirar el dado ¿Cuál es la probabilidad de sacar múltiplo de 3? Al tirar un dado ¿Lo sabe o no? Eso, dos sextos Voy a poner un tercio Y de no sacar múltiplo de 3 El resto, dos tercios Y ahora, una vez que he tirado el dado Saco bola Pero aquí la probabilidad cambia Porque si salgo de la primera Que tiene 10 verde y 10 roja La probabilidad de sacar verde es 10 de 20, un medio Y de sacar roja es 10 de 20, un medio Y si lo saco de la otra urna Tengo 15 verde y 5 roja De sacar verde es 3 cuartos Y de sacar roja es un cuarto El árbol facilito, ¿no? Bueno, pues lo que sale de aquí es De esta rama Es la probabilidad de que salga Múltiplo de 3 Y verde Que sería un tercio por un medio De aquí es que salga Múltiplo de 3 y rojo Un tercio por un medio también De aquí que no salga Múltiplo de 3 Y verde Dos tercios por tres cuartos Y de aquí De que no salga Múltiplo de 3 y rojo Que es Dos tercios por un cuarto Esto es Un sexto Un sexto Esto es 6 partido de 12 Que es un medio Y esto es un sexto La suma de todo esto Te tiene que dar uno Efectivamente da uno Una vez eso largo Me voy a las preguntas Pregunta ¿Cuál es la probabilidad Que a vos le has traído Sea roja? Pues me vengo a largo Y digo ¿Cómo ve? Es roja Por aquí Y por aquí ¿Sí o no? Bueno Pues Esto que estamos haciendo Se llama el teorema De la probabilidad total La probabilidad de que sea roja Es la probabilidad de que sea Múltiplo de 3 Y sea roja Más la probabilidad de que no sea Múltiplo de 3 Y sea roja Un sexto Más un sexto Dos sextos Que es un tercio ¿Vale? Teorema la probabilidad total Que ya te digo Que es que Puede poner una fórmula Súper gigantesca Pero es que sale del tirón Del árbol No tiene que darle más vueltas Y la segunda pregunta Que es el teorema de Valles Dice Si la bola extraída Resulta ser verde ¿Cuál es la probabilidad Que procede de la urna B? Si la bola extraída Resulta ser verde Esa es que es la condición ¿Cuál es la probabilidad Que procede de la urna B? O sea De que no haya sido Múltiplo de 3 Estas probabilidades Se las llaman Probabilidades a posteriori Porque calculo Sabiendo el final Y quiero saber Lo que ha pasado en la primera Sabiendo lo que ha pasado en la segunda Y lo normal Es calcular lo que ha pasado en la segunda Sabiendo lo que ha pasado en la primera ¿Qué está mirando? ¿El qué? Aquí uso de la fórmula La probabilidad condicionada Esta sería La probabilidad De que no haya salido Múltiplo de 3 Es decir Que salga de la urna B Y salga verde Partido de la probabilidad Que salga verde Esta la tenemos aquí En el árbol No salga Múltiplo de 3 Y verde Sería esta Esta rama No sale múltiplo de 3 Voy a la una B Sale verde Sería un medio Partido de la probabilidad Que salga verde Que sería Esta Porque de aquí sale verde Más esta O sea que Y vuelvo a usar la probabilidad total Para calcularlo de abajo Un sexto Más un medio Esto es Un sexto más un medio Es cuatro sextos Que es dos tercios Y para operar esto Tres cuartos Y quiero que vaya a simplificar ¿Vale? Saben lo que estás usando Pero voy a simplificar Las cosas aquí Solo mira En el árbol Los que te preguntan De que sea roja Pues sale roja aquí Roja por aquí Y en este Lo pones con probabilidad condicionada Y siempre te va a salir Abajo Una total Que tienes que sumar Un par de opciones O tres Y arriba Una de las tres opciones De las que has cogido Siempre igual ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.